¡Van a ser mis abuelas! ¡Mis abuela! ¡Hola chicos! El día de hoy estoy aquí afuera de la casa de mi abuelita. Bueno, voy a estar hablando un poco bajito porque no sé si me vayan a escuchar. Pero voy a darle la noticia a mi abuelita y a mi tía y traje estos sobres. Les quiero platicar acerca de la dinámica. El chiste es que yo voy a hablar y después mi hermana va a sacar estos sobres para que se confundan y piensen si es mi hermana o soy yo la que está esperando un bebé. Estoy súper emocionada, muy muy emocionada, súper nerviosa la verdad. No sé qué voy a decir, lo que se me salga de mi corazón. La verdad, tengo muchos sentimientos encontrados. Como de, ah, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué me van a decir? No sé, estoy muy contenta porque ya tengo aquí la noticia. Entonces ya es como de que ya por fin la voy a sacar. Y pues vamos a ver cómo nos va. Este video va a salir mucho antes y está grabado mucho antes de yo haber lanzado la noticia a YouTube. Entonces, son de las primeras personas que van a saber esta noticia. Así que acompáñenme. Ahorita vamos a ir con mi abuelita y con mi tía. Mi tía vive, bueno, vive ya en San Luis, pero viene aquí en Matehuala y se queda con mi abuelita. Así que, vamos. Pero antes de la foto, a mi tía le quiero decir una sorpresa. A ver, a ver. Un regalo que te tenemos. Bien. Ay, Dios, no me asustes. Es algo que nos pone muy felices, así que te lo queremos compartir. ¿Qué es? A ver, ¿no? Ay, Dios, no me asustes. No. No. Muchísimas felicidades, mamá. Gracias. Que todo te salga bien, que el besito te cuide. Ya son tres meses. Qué mala. ¿Por qué no me veas dicho? Es tu gastritis. Es la gastritis. Era la gastritis. Te salieron mojitos. Sí. Te vas a ir llorando la gastritis. Ay, corazón. Me da mucho gusto. Muchas gracias, mamá. Ya sabes que te deseo todo lo mejor del mundo. Que sean muy felices. Gracias. Y meramente, Dios, que sea un nacielito. No me va a dar a cosas pesadas. Ya hablo así. Yo no cargué así. Oye, mamita. Antes de dar a fotos te queremos decir algo. Es una sorpresa. Que te tenemos. No es tu cumpleaños, pero es un regalo para ti. Un pequeño detalle. Ay, hasta me lo logré después de eso. Es un regalo que te atiende. No piensas qué regalo serás. ¿Qué dices, papá? ¿Qué dices? Es algo que te va a poner feliz. Esperamos. Esperamos. Así que abres. No hay dinero, ¿eh? ¿Algún animal? Sí, es que lo abres y... Lo abres y te vuela. ¿Qué es esto? Aquí estamos ya. Un caballo, ¿o qué? Pues no, no sé. ¿Dónde está su frente? Mira, parece un caballo. Pues no le ayudo yo ahí algo. ¿No sabes qué es eso? Van a ser bisabuelas. Bisabuela. ¿De quién crees tú? ¿De quién crees? No, ¿de quién crees tú? De ti. No, pues quién sabe. No, pues tienes que elegir una. ¿Quién elegir? ¿Quién? No, pues... Pues yo digo que es lo más. Sí. No te creo. No. No, es lo más. Sí. No. No. Un regalo. Ah. A ver. A ver. Un pato. ¿Qué es el papelito? ¿Qué es el papelito? ¿Qué es el papelito? ¿Qué cosa es? ¿Cielito o cielita? No sabemos. Así que va a ser, tío abuelo. Ya sí. Ya era justo y necesario. ¡Felicita! 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 ¿Por el cielito o la cielita? Me estoy bien preocupada porque no sé qué yo... No, es video, tío. Es video. Es un video. Es un video. Y va a estar en YouTube. Va a salir ahora en los videos de cielo de YouTube. Siempre, pues sí. Esperaba que me bañaran. No, pues que ustedes tengan algo siempre. Hasta para trabajar. Ni modo. ¡Ja, ja, ja! Yo también me sentí que me estaba maravillando hace rato cuando me sentí. Echa la olga. ¿Ya? ¿O qué? No, no sé. Echa la olga. Creo que el calor, ¿no? Sí, ya. Yo creo que sí. ¿Qué? Espérate. Te tenemos que contar algo. ¿Qué? ¿Qué? Algo muy importante. ¿Qué? El regalo. Te tenemos un regalo. ¿A quién? A ti. ¿A mí por qué? Pues sí, ya viste. ¿Qué les pasa? Anda, están haciendo alguna vomita. Sí, ya sé. Es que sí o no. No, te tenemos un regalo de algo. Mira, te lo vamos a dar. ¡Ah, ya, soy que bien! Pero es un regalo de parte de nosotros. Ajá. No pienses que es dinero. Sí, no lo hemos atornado. Eso es lo primero que él quería. Pero, pues, estamos muy felices por la empresa. El regalo. A ver, sí, sí, está bien. Acéptalo. Dile que tú lo aceptas. Tú lo agarras. Así es que... A ver. A ver. Tú agarralo. Por mí. Me hubieran dicho de perdón para otra vez aquí. No, no importa. A ver, Recy, espérame que no miráis. Te mueves para el otro lado. ¿De quién es? Adivina. ¿Tuyo? De Flor. ¿De Flor? No, pues, cielo. Yo creo que de cielo. Sí. No manches. En serio, cielo. ¿Es de verdad o es una broma? ¿Es de verdad o es una broma? Mira, está aquí en tres meses. Sí, ya. ¡Ay, cielo! Muchas felicidades. Mira, papá. Sí, lo va a tener un bebé. Mira, mira. Mira. Aquí está un bebé, mira. ¿Sí lo ves? Sí, ahí está con cielo. Mira. Dile felicidades. Dile felicidades. ¡Ah, no le dices! ¡Oye! ¡Ay, cielo! ¡Qué padre! ¿Ya andas bien feliz, opa? Sí, bueno. Bueno, ¿por qué bueno? No quiero. ¿A poco así? Sí. No, planta aquí. ¿Por qué no estás cansando? ¿Sí te lo imaginabas? No. ¿Y qué? Ay, sí. ¡Qué emoción! ¿Sí? ¿Te observaron? ¿Qué? Ya sé. Sí. Puedes asentirar. ¿Y aquí? ¿Ahora ya está en medio? ¿Qué emoción llora? ¿Qué? ¿Ahora llora? No. No, 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 no. Bueno, ella es mi tía, así que se las presenté. ¡Hola! ¡Dile hola! Allá teléfono, dile hola. ¡Hola tía! ¡Hola tía! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! Aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Muy bien tía! Bueno, es que le quiero dar un regalo. Pero... A ver, fíjate. Mire. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ay, qué bonito regalo! ¡Qué bonito regalo cuando se llega ese regalo tan hermoso! ¡En octubre, tía! ¡Qué bonito regalo! ¡Qué bonito regalo! ¡¿Me estás jariando?! ¡No, se lo juro de verdad! ¡Es verdad! ¡A la abuelita de mamá! ¡Te hablan, abuelita! ¿Cómo estás? ¡Bien, preciosa! ¿Qué pasó? Oye, es que te quiero decir algo. Dime. Te quiero enseñar. Sí, sí, le mando. Bueno, te quiero enseñar algo, pero es una sorpresa que te tengo. ¡Hola, mi hija! Es una sorpresa que te tengo, que estamos muy felices y quería enseñártelo a ti. A ver. Mira. ¡Oh, mi hija! ¡Sí, le mando! ¡Sí, le mando! ¡Wow! ¡Felicidades! 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 ¿Cuántos tienes? No, no, no queremos saber porque queremos hacer sorpresa, pero ya nos dijeron que ya nos pueden decir, pero todavía no sabemos. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. La verdad, estoy súper contenta. Lloré, la verdad, lloré porque se me encontraron muchos sentimientos. La verdad, estuvo súper, súper bonito. Las reacciones de todos fueron muy, muy bonitas y muy diferentes. Chicos, ayúdenme a llegar a la meta de 100,000 suscriptores. Ya estamos a nada. Si llegamos a esta meta, van a ver muchos, muchos videos como la revelación del bebé, como otros que no les puedo mencionar, pero son increíbles. Me han pedido algo y pronto va a llegar ese video. Entonces, si me ayudan a llegar a la meta, pronto se los voy a subir. Y para las personitas que aún no me conocen y no me han seguido en mis redes sociales, por aquí se las voy a dejar. En todas mis redes sociales me encuentran como Cielo Anaís. para que estén al pendiente cuando suba un nuevo video o cuando suba contenido que los subo aquí a YouTube. Y en esta ocasión solo va a haber un saludo especial para el club de fans de Cielo Anaís que me ha apoyado muchísimo desde el principio hasta ahorita. La verdad, muchas, muchas gracias para que vayan y vean todo su contenido, los sigan y les digan de mi parte que muchísimas gracias, que los quiero mucho. Estoy muy contenta porque ustedes sean parte de esta etapa tan bonita. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!